La famosa pancreatitis es un serio problema de salud en el mundo entero. Miles de millones de personas viven con una pancreatitis silenciosa sin darse cuenta que pueden llegar a hospitalizarse por un problema de inflamación de páncreas. Este páncreas se puede inflamar tal vez por el consumo excesivo de dietas malavidas, por un incremento de triglicéridos en la sangre o inclusive por muchas grasas, mala dieta o tal vez incluso por algún tipo de piedra en la vesícula que usted puede tener. Pero ¿cómo se hace para desinflamar el páncreas? ¿Cómo se hace para que usted pueda revertir un daño que lo puede incluso llevar a la muerte? De manera que en el video, ¿cuáles son las técnicas más efectivas que usted puede utilizar en casa para disminuir la inflamación del páncreas y revertir una pancreatitis? Un cordial saludo a todos, el otro Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal con médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted no me hagan el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com. Y quédese hasta el final del video entre tips y videos relacionados con este tema. La inflamación del páncreas o como se dice en medicina, pancreatitis, o sea, inflamación del páncreas, es una condición que básicamente dice lo que su nombre nos está indicando. Es una inflamación del órgano encargado de poder hacer y producir las enzimas digestivas para su digestión. Este órgano se puede inflamar por muchos motivos. Entre los más frecuentes, una piedra tal vez atascada en el conducto biliar, un problema de una retención de líquidos que inflama el páncreas con algún taponamiento que exista interno en ese órgano, o tal vez incluso una mala dieta que usted lleva diariamente con mucha grasa, colesterol, que produce un excesivo número de triglicéridos, azúcar y mucho más. Obviamente, mientras más dañina sea su dieta, más complicado va a ser que su páncreas se pueda mejorar. Y mientras más usted le dé tiempo para recuperarse, más fácil va a ser poder revertir este problema de salud. Ahora, si usted pensaba que está viendo este video en vano porque usted no tiene pancreatitis, piense dos veces. El consumo excesivo de azúcar, de grasas y una mala dieta pueden llevar a una inflamación crónica del páncreas, lo que le va a producir también muchos gases, mala digestión, hinchazón, que probablemente para usted suena familiar. De manera que en el video revela cuáles son las técnicas más efectivas para poder revertir una pancreatitis y poder hacer con que usted mejore su salud. Número 1. Deje de consumir exceso de azúcar. El azúcar es uno de los principales ingredientes dañinos de nuestra dieta hoy en día. Es uno de los ingredientes que el cuerpo obviamente va a tener que digerir. Si usted lo come, el páncreas va a tener que producir enzimas y jugos pancreáticos para poder hacer con que toda esa azúcar, ya sea que venga en forma de carbohidrato, de panes, de arroces o inclusive hasta de sodas, pueda llegar a forzar el páncreas a trabajar más de lo que debería para poder digerir lo que usted está comiendo. Así que el primer paso para que usted desinflame su páncreas es que usted haga lo posible por eliminar el azúcar. Mientras menos azúcar consuma, menos usted va a estresar su páncreas y obviamente más fácil va a ser para él poder desinflamarse. No se olvide que también si usted consume azúcar durante mucho tiempo, eso llega a una diabetes. Y adivine de dónde viene la diabetes. Del daño al páncreas justamente en los islotes de Langerhans que producen la insulina y que después no va a ser reactiva al cuerpo humano. Así que cuidado con el consumo de azúcar. Si usted quiere disminuir esa inflamación de páncreas, esa pancreatitis, cuidado con lo que está comiendo. Mejor si intenta hacer un poco de ayuno y dejar de comer ciertas cosas para que se acelere su recuperación. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudar a mejorar este problema de salud, desinflamar el páncreas de manera más rápida, busque el GI Balance, el D-Enzymes y el Colum Gun de Fineland en drlandivar.com. Número 2. Consuma enzimas digestivas para alivianar el trabajo de su páncreas. El páncreas es un órgano que produce enzimas digestivas, jugo pancreático. ¿Para qué? Para poder digerir lo que usted está comiendo. Ahora, si él entiende que lo que usted come necesita una gran producción de enzimas, pues entonces las va a producir. Pero usted va a forzar más el funcionamiento de un órgano que en realidad solo debería producir cierta cantidad. Ahora, para poder darle y hacerle más fácil la vida a su páncreas, lo que puede hacer usted es consumir enzimas digestivas para apoyar esa función. De ese mismo órgano, entendiendo que no tiene que producir tanto para poder digerir sus alimentos. Y por ende, consumir enzimas digestivas lo va a ayudar grandemente. Si necesita un suplemento de calidad que pueda mejorar esa función digestiva para alivianar el trabajo del páncreas y que se pueda recuperar, busque el D-Enzymes, el GI Balance y el Burr Brain de Fineland en drlandivar.com. Número 3. Disminuye grandemente el consumo de grasas. Uno de los primeros causantes de inflamación pancreática es el consumo o también la concentración de grasas en la sangre. El consumo grande de grasas hace con que el páncreas nuevamente se esfuerce por producir mayor cantidad de jugos pancreáticos para poder digerir esas grasas que usted está consumiendo. Además de eso, si usted tiene acumulación de colesterol en la sangre de triglicéridos, sobre todo, usted también inflama el páncreas. Y adivine qué. Lo que tiene que hacer es disminuir el consumo de grasas para poder facilitarle la vida a este órgano tan precioso. Si usted consume grandes cantidades de grasa, frituras, aceites, usted probablemente tiene el páncreas inflamado. Probablemente no terminó en el hospital todavía, pero algún día llegará porque su páncreas se va a quemar en el funcionamiento. Si necesita un suplemento de calidad que pueda disminuir el colesterol en la sangre, mejorar la quema de triglicéridos para facilitarle a usted la vida y la de su páncreas, busque el Oxylixir en cápsulas, el Heart Excel y el On Cardio y Neuromatrix de Fineland en drlandivar.com. Número 4. Si la cosa se pone grave, es mejor dejar de comer. Ahora, el ayuno intermitente es una de las funciones más benéficas para poder hacer con que su páncreas se recupere. El consumo de altas cantidades de agua y de hidratación para el cuerpo le facilitan la recuperación a este órgano tan precioso. Y al mismo tiempo, si usted deja de consumir alimentos haciendo ayunos intermitentes durante 8, 12, 16 horas, también le facilita al páncreas no trabajar en ese momento en el que usted está necesitando de recuperar. Si usted está internado o está en su casa y quiere verdaderamente recuperar la salud de su páncreas, tiene que hacer lo posible para disminuir el consumo de comida, en lo posible también incluso hacer un poco de ayuno intermitente. Eso le facilitará un descanso a su páncreas para que él pueda también con el consumo de agua que usted le está dando, desinflamarse de manera natural. En los momentos de comida también consuma mayor cantidad de ajo que desinflame el páncreas, aloe vera que lo hace también, cúrcuma que le puede mejorar y otros ingredientes saludables que están específicamente hechos por la naturaleza para mejorar y desinflamar el páncreas. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudar con este problema de salud, busque el Curcule Health, el Oxi-Elixir en cápsulas y el GI Balance de Fineland en drlandivar.com. Y no se olvide del canal que se ve compartiendo con los consumidores que están enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo en los ciertos datos de este tema encontraré información valiosa que puede ayudar a una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.